La otra noche La otra noche Se me enojó y me quiso brincar Le planté pa' su puñete y a roncar me lo mandé Y la pelada sonrió Y de mi brazo lo heguingo se prendió Ese tipo y que tenés me gusta Le dije y me lo tengo que llevar Que canva picarosos Me dijo la pelada Como ojitos de promesa Y en su mirada Yo vi que me daba el tipo Y ni todingo lo demás Que me daba el tipo Y ni todingo lo demás Música Llegaba bebiendo Cansado de mujeres Sin saber qué hacer Recordaba esos amores Que a mí me dieron placer Astiao de todo y de todas Rompiendo ilusiones Causando dolor Pero de pronto escuché Un silbo tremendo Que me hizo temblar Que en mi memoria busqué Sin poder encontrar Una antigua oración Maprió que un muerto Que de cuando vi que surgió Un bulto negro ante mí En mi terror comprendí Es la viudita Me dije y temblando caí Ya cerca del amanecer Manos piadosas me alzaron A mi casa me llevaron Y no me creyeron Lo que me escondré Desde aquel día yo cambié Nadie me apunta borracho Ya no soy un libertino Mi vida es tranquila Y me siento feliz Música Pero de pronto escuché Un silbo tremendo Que me hizo temblar En mi memoria busqué Sin poder encontrar Una antigua oración Más peor que un muerto Que de cuando vi que surgió Un bulto negro ante mí En mi terror comprendí Es la viudita Me dije y temblando caí Ya cerca del amanecer Manos piadosas me alzaron A mi casa me llevaron Y no me creyeron Lo que les conté Desde aquel día yo cambié Nadie me apunta borracho Ya no soy un libertino Mi vida es tranquila Y me siento feliz Música 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 Gracias por ver el video